Bienvenidos a este Teatro Estetanía Chávez Barragan de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es un honor, un privilegio para la Facultad recibir a este Foro Ciudadano, Género, Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el marco de la consulta pública del Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. El Foro Ciudadano aspira a proporcionar un espacio para el diálogo abierto y crítico para conocer y sistematizar propuestas y reflexiones de especialistas de la sociedad civil y en general de quienes viven las ciudades de diversos ámbitos sociales. Estamos muy contentos de poder realizar este Foro en el marco de la consulta pública del Plan General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial que fueron publicados para tal efecto el pasado 8 de julio y me parece que precisamente en este contexto de la consulta pública estamos frente a un escenario que nos presenta una gran oportunidad de poder construir la ciudad que queremos y hay que recordar que históricamente las ciudades han sido planeadas por y para los hombres y bueno en el ejercicio del día de hoy con este Foro Ciudadano lo que queremos es construir una ciudad planeada, pensada y diseñada por y para las mujeres. Me parece que es indispensable pensar en los distintos usos de suelo y en la zonificación como una muy buena alternativa para poder disminuir esta brecha diferencial entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a servicios y oportunidades. Podemos pensar en los usos de suelo mixto que ya están previstos en el ordenamiento para que las mujeres puedan tener cerca de su domicilio o de sus centros de trabajo todos aquellos servicios que se requieren para desempeñar sus distintos roles. Que tengan cerca las guarderías, que tengan cerca los supermercados, que tengan cerca los colegios, los centros de capacitación, escuelas públicas, etc. Esta ciudad tiene un nuevo sistema para hacer planeación. El programa general de desarrollo para empezar es un programa a 20 años. Van a pasar diferentes administraciones que van a tener que tener como marco general este programa general de desarrollo. El programa general de ordenamiento es a 15 años, pero lo que es importante mencionar es que estos instrumentos no terminarán en el proceso de formulación y aprobación por el Congreso. De estos dos grandes instrumentos se desprende el programa de gobierno de la ciudad. Se desprende también y es importante los programas de ordenamiento de las alcaldías. Cada uno de estos instrumentos tiene que recibir para poder ser aprobado o poner puesto en marcha un dictamen de congruencia. La desigualdad de género ha sido histórica y estructural en nuestro país. Esto ha dado como resultado una insostenibilidad en el desarrollo que se tiene como dominante en la ciudad. Desigualdad de género se manifiesta de acuerdo a cuatro nudos estructurales. Uno, la desigualdad socioeconómica y la pobreza en el marco del crecimiento escrujete. Los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos. La división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. Y la concentración de poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!